Igual, igual, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¿No estamos bien? Sí, sí ¿Cómo andan? Mira, mira, mira Mira cómo están Mira, no se ve No se ve Después cuando se agranda se ve. Este esta concentrado. ¿Y que hace la otra ahí? Nos cagaron matando. Esta es la prueba. Me desconcentra. Ahora voy a llamar a la seguridad. Acá esta el señor zorro. No. O no, por el bife. O era Fox. No se si era Forro. O Zorro o Fox. Zorro. El señor zorro. El señor zorro. El zorro. Y el señor Fox. Te filmé todo el movimiento estúpido. El es el primo de Flo. Ahora no es el primo. Yo con el placer. El nene enojado. Lo acaban de matar. A Basili. El nene. Yo. Comprate en Speed. Es como es. Como pega. Tiquear, tiquear. ¿Estamos en el dios? Así. Hacemos trampas cualquiera. Díganme dónde están los llamados. Sacándome fotos. Eso quiere decir que estamos aburridísimos. Claro. No hay problema. Muere. El vago. Ah, siempre te mando a pasar. Ah, gracias. Ah, bueno. Ahí viene. Ahí va. ¿Y por qué no te puedo filmar ahora? Y este video. Se termina con una imagen. Porque soy demasiado abrazado. La que me están. Ay, no. No, eso no va en el video. No, eso no va en el video. Sí. Siguiente. Si. Tengo una imagen. No, eso no es tan bien. No, eso no es tan bien. Llevo. Y ahora la fue.